Es muy fácil hacer el bien, amar, querer a las personas que también nos quieren, que también nos aman, aquellos que son nuestros amigos, pero el Señor en el Evangelio de hoy nos presenta la perfección del Evangelio que consiste en ir más allá de todo esto. El cristiano tiene que ser diferente. Si quieres saber hasta dónde debemos llegar en este punto del amor, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. En Jesucristo siempre nos presenta el grado más alto de perfección, hasta dónde debemos llegar, qué tenemos que hacer, a quiénes debemos amar, o sea, a todos. Y en el Evangelio de hoy el Señor nos presenta y nos invita a amar incluso a nuestros enemigos. Él va a decir, si ustedes aman solamente a aquellos, sus amigos, a aquellas personas que les quieren bien, a aquellos que les pueden retribuir el bien que ustedes le hacen, ¿qué recompensa van a tener? Absolutamente ninguna. Esto hace cualquiera. El cristiano es aquel que cuando le pegan a una mejilla, ofrece también la otra. Claro que no es fácil vivir este ideal del cristianismo, es un desafío muy grande, pero es lo que nos hace diferentes de los demás. Si no estoy haciendo esto, si no estoy poniendo en práctica esta enseñanza de Jesús, es el momento de iniciar o es el momento de dar continuidad, es el momento de buscar esto para poder alcanzar este grado de perfección evangélica. Y así seguramente voy a también ser ejemplo para los demás. Qué importante, hermanos y hermanas, en este mundo tan marcado por la violencia, donde vivimos a veces hasta peor que la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. A veces nosotros hacemos hasta más cosas de lo que nos hacen. Qué importante, frenar la violencia, el mal, el odio con amor. Solamente el amor puede generar un cambio en nosotros y en toda la humanidad. Pidamos que en este mes de septiembre la palabra de Dios, esta carta de amor que Dios nos ha escrito, toque nuestro corazón y nuestra vida y nos haga también cumplidores de este amor. Que podamos vivir este amor hasta sus últimas consecuencias. Y pidamos también la gracia a la intercesión de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.